hola bienvenidos otra vez a mi canal mis momentos con lorena barragán y les voy a empezar mostrando como empezamos la entrada pebble beach este es el espacio de lexus solo les voy a mostrar los carros porque allá adentro no sé si voy a poder hablar por respeto a la privacidad pero aquí les estoy mostrando estos carros de la compañía lexus esto es el delage que corresponde a una propiedad de pebble beach la más antigua fue el primer hotel que abrieron y de ahí siguieron los demás pero aquí yo se los muestro con mucho mucho cariño que se los muestro con mucho cariño y 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 ¡Gracias! Les voy a mostrar esta maravillosa vista desde acá y por supuesto los carrazos, ¿no? ¡Gracias! Los derechos de alcoholIslam ¡Buenó,set! ¡Buenó, disappearance, firing! ¡Buenan, sorpresa! ¡Buenan, моментato! Gracias por ver el video.